Y hoy van a tomarse la foto y hacerse un show mediático, aunque nunca les importaron antes. Le preguntaba a Pedro su historia y le decía, yo nací en Ciudad Juárez, vivía entre los cartones del mercado de Ciudad Juárez, cantaba en las cantinas, me he rescatado en un grupo de jesuitas y resulta que yo entrevisté a Pedro, que me encantaría que un día lo invitar a él y a muchos grimes, y lo entrevisté en los jardines de la Universidad de Jánchez. Y le decía yo, Pedro, ¿por qué nunca te reviste? O sea, dime qué hay aquí dentro de ti que te ha permitido vencer cualquiera de ustedes. Y como los grandes les contestó, la verdad, ni siquiera he hecho algo tan extraordinario. Solamente no he rendido ninguno de mis sueños. Y yo tampoco he rendido ninguno de mis sueños. Y por eso estoy aquí, para que juntos contestemos como llenar el vacío de indignación. Por supuesto, reclamen. Se vale que estemos hartos y en paz. Pero miren, y lo pongo muy rápido porque los quiero escuchar y ya no tengo, seguramente, mucho tiempo. Esto tiene que empezar por nosotros mismos, incluida la familia. Y seguramente me están escuchando entre todos los ex-APEC, padres de familia, profesores. Miren, la primera clase de impunidad se da en el hogar. Yo soy esa generación que dicen que yo obedecía a mis papás y ahora obedecemos a nuestros hijos. Hoy los hijos son los que gobiernan los hogares. Me encuentro mamás que me dicen, tengo un hijo de 40 años y no se quiere ir de la casa, Josefina. Nadie voltea a ver a nadie, por favor, porque siempre se siente uno un poco mal. Y entonces, te digo, mira, está más fácil que te vayas tú a que se baila. Porque si tiene toda la vida resuelta, ¿para qué se baila? Y si ustedes no ponen reglas y límites, como dice David Noel, y el niño desde pequeño aprenda, aquí el que manda soy yo, aquí el que decide soy yo, a eso se le llama impunidad. Y cuando crece, se convierte en un insoportable mi rey, que se va a enfrentar a un policía y le va a decir, aquí el que manda soy yo, aquí el que gobierna soy yo. Así que yo quiero que nos imaginemos un estado de México donde vivamos sin miedo. ¿Qué es lo que merecemos? Porque donde hay miedo no hay libertad. Donde no hay miedo la gente ni siquiera puede salir de su casa. Porque donde no hay miedo sabe, donde hay miedo no lo puede hacer. Donde hay miedo ya no confío en mi vecino. ¿Cuántos de ustedes ya no contestan mensajes? Porque no saben ni siquiera quién nos está enviando. Bueno, los políticos ya no contestamos ni el teléfono. Porque al día siguiente igual salimos grabados en quien sabe qué lugar o evitamos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la confianza en la vida de las instituciones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!